Mi nombre es Melesio López Sabino, soy jefe de cocina de La Mar. Hoy día vamos a preparar tiradito de caballa. Acá tenemos caballa fresca. Tenemos filetito, que es un pescado bien delicado, entonces hay que tratarlo de mejor manera. Hay que tener bastante cuidado con la espina que está acá, al medio. Lo que vamos a hacer es retirarlas. Acá tenemos filete. Vamos a proceder a cortar. Ya con toda la piel vamos a hacer. Deditos en pequeños. Vamos a empezar a armar el plato. Ya tenemos una vez cortaditos. Vamos a colocar en forma o renao tipo abanico. Ahora vamos a sazonar con el sal. Le vamos a añadir un poco de apio y ají. Un poco de culantro. Un poquito de ajos. Y vamos a añadir un poco de limón. Un poco de sal. Una vez combinamos, la leche de tigre. Vamos a combinar acá. Leche de tigre de rocoto es lo mismo preparación. Leche de tigre clásico, blanco, más pasta de rocoto. Acá tenemos listo ya. Ahora, como ya tenemos el abanico ya todo armado, vamos a bañar. Ya para acompañar, acá tenemos el choclo al medio, unos cuantos rodajas de ají limo. Acá ya tenemos tiradito de caballa con leche de tigre al rocoto clásico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!